... por Radio Cultura 97.9 Afician frente al tablero Queen International Ospat, la obra social del personal de la actividad del Turf Club Obras, Ajedrez Acervayán Restaurant Dobar Tech en San Telmo Créditos Grandi y Rubal Juegos para la familia ¿Qué tal amigos? Buenas noches, qué gusto saludarlos Estamos aquí en frente al tablero, el primer programa radial Dedicado al ajedrez educativo que transmitimos semanalmente por Radio Cultura La 97.9 ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo andamos? Hola Adles Viernes, 4 de mayo, 18 de temperatura o menos Un mes y medio después del comienzo del otoño Tenemos el primer día de otoño No está tan mal 19.4 de la sensación técnica ¿Te gusta así Andrés? ¿Más lluvia también? Que siga lluvia No es como el sábado pasado que fue... Estás bravo, Chino Yo bravo Bueno, muy bien Estamos apostando al ajedrez educativo porque nos gusta que el ajedrez nos ayude a pensar Nos gusta el juego que ingresa al aula con un método transversal de enseñanza Que el docente se valga del ajedrez para enseñar ciencias y para transmitir valores Porque con el ajedrez educativo los chicos no compiten sino que conviven Y lo más importante es el aprendizaje y no la premiación Esta es nuestra segunda temporada aquí en esta casa en Radio Cultura Vamos los viernes de 20 a 21 a la 97.9 O también nos pueden seguir por internet www.fmradiocultura.com.ar O bajando la aplicación gratuita desde el celular Los que hacen posible frente al tablero La producción, Graciela Mantegui, Carlos Sosa Nicolás Novo en la musicalización Leonardo Schurcki en el control Y como mencioné antes Mis dos alfiles Alfredo Tabakman Y Andrés Prestileo Bueno El programa pasado fue muy bueno El programa de ajedrez y literatura Aunque cueste por ahí otro tipo de temas Enganchamos el tema de la literatura Con Borges, con Nabokov, con Cortázar En sus vínculos con el ajedrez Y esto me despertó nuevos caminos Que, hablando con gente que felicitó por lo que habíamos hecho Podríamos hacer a la brevedad Estoy diciendo por ahí a lo mejor en tres programas más Un programa dedicado al ajedrez y al teatro ¿Por qué es esto? Bueno, porque me comuniqué con el autor de una obra Y con el director de otra obra Que son las únicas dos Que se están dando en Buenos Aires en este momento Y que tienen que ver con el ajedrez Hablé con Victorio Veronese Él es el autor de Los cartoneros de la diosa Causa Que los domingos de mayo A partir de las 19 y 30 Se podrá ver en el teatro El Cubo Esto es en el barrio Balvanera En la calle Celaya 3053 Un gran momento de teatro Una representación de la noche porteña En alguna plaza Bajo algún farol Y las piezas listas para una nueva partida Una lucha desigual de clases En la que los poderosos llevan la iniciativa Ante los pobres ¿Quiénes trabajan en esa obra? Nacho Donofrio Que hace el papel de Andrés Fabián Guzmán como camino Jazmín Esmetan La hija del recordado Maestro de ajedrez Y ex campeón argentino Que hace el papel de Tina Y Franjalín en el papel de Barangul La obra es dirigida por Jaz Mendi Las reserva Teatrojaque ArrobaGmail.com O por las redes sociales De Facebook O Instagram ArrobaTeatroJaqueMate Y la otra obra Con quien conversé Fue con el director Enrique Lacal Resulta que hay una obra muy famosa Reykjavik Un tema que nosotros hemos hablado Acaso de Bobby Fischer Y Boris Spassky Aquel dono en 1972 Cuando el mundo se le vivía en dos Y la creación fue de un tal Juan Mayorga En España Fue presentada esta obra Y aquí en Buenos Aires Con el diciembre de Enrique Lacal Está los días viernes Nosotros no podemos ir Desde las 20.30 En el Teatro Celsic Esto es en la calle Moreno 4.31 En el barrio Montserrat Reykjavik Algo así como cuando La Guerra Fría Jugó al ajedrez Se destaca la actuación De Julián Howard Nicolás Martucho Y Julio Ordano Representando Guatornuga Irene Ylipsi Una obra Altamente recomendable Así que bueno Empezamos hoy Hablando de ajedrez Felicitando acá A los amigos Por este tipo de trabajo Nosotros vamos a volver Hoy al ajedrez educativo Vamos a realizar Un tributo A Nona Gaspiravini Que es una Ex campeona mundial Hace un par de programas Yo mencioné Equivocadamente Que la primera mujer Que había obtenido El título De gran maestro masculino Había sido Susan Pollan Y no era lo correcto Fue un error mía En el momento De estar acá al aire En vivo en la radio La primera mujer Que obtuvo El título de gran maestro Es justamente La georgiana Nona Gaspiravini Y por eso le vamos a rendir Un tributo Porque ayer cumplió años Claro Con un oyente Bien nos apuntó A que ya Nos acercaron Antes del final De tu programa Y después vamos a hablar Con Luis Blasco de la Cruz Un creador de Castle Project Y director de la Academia De Ajedrez de Madrid Él es árbitro internacional De ajedrez También es organizador De torneos Y miembro de la Comisión De Ajedrez y Educación De la Comunidad Europea De Ajedrez Así que después vamos a conversar Con Luis sobre estos temas Bien Ya están hechos los saludos Los agradecimientos Las recomendaciones Nos presentamos Nos sentamos frente al tablismo Y recordando como siempre A vos papá y mamá Si alguien le juega Solamente al ajedrez No va a aprobar El examen de matemáticas Pero si aprende matemáticas Jugando Lo que se aprende De esta manera No se olvida jamás Ahora si Nos acomodamos Y el programa arranca De esta manera ¿Quiere comer sano? Bajar su colesterol La diabetes Y la hipertensión Reemplace sus caceroles De aluminio Teflón ¿Quiere internacional Tiene la solución? Recipientes únicos Fabricados en acero cirúrgico Infórmese En www.quereinternational.com.ar O telefónicamente Al 4392-2468 O al 15-5007-2260 De lunes a viernes De 9 a 17 Ospat Ospat La obra social Del personal De la actividad Del club También quiere estar presente Junto al ajedrez Con otra apuesta saludable Para sus afiliados El ajedrez Y Ospat Una gran jugada La mejor jugada Está en Radio Cultura 97.9 Frente al tablero El programa que te enseña Por qué el ajedrez Es fácil y divertido Noblesa obliga Hay que agradecer A la gente del ajedrez 12 Ahí está trabajando Horacio Oliveira Que ha sido una vez Entrevistado nuestro Cuando hablamos De la historia Del círculo Torreblanca Y también está Pablo Moca Han hecho una nota Llamada Radio y ajedrez Y bueno Nos han mencionado Entre los programas Que estamos con este tema Así que bueno A ver ¿Qué preparaste Para la consigna de hoy? Primero le cuento Bueno Que quieren saber Los oyentes ¿Cuál es el premio? Hoy jugamos por un juego De ajedrez gentileza De rival La consigna de hoy Está relacionada Con el ajedrez educativo Y su transversalidad Con la geografía La ajedrecista Giorgiana Nona Grappins Dasbili Ayer cumplió 77 años Fue la sexta Campeona mundial Femenina Entre 1962 Y 1978 Previamente En 1977 Se convirtió En la primera mujer Que obtuvo El título De gran maestro Masculino Tras su labor Empató El primer puesto Entre otros Con el argentino Oscar Pano En el torneo De Lompay En Estados Unidos Hoy Hoy nuestros oyentes Deberán decirnos ¿Cuáles son los límites Fronterizos De la República De Georgia? ¿Y en qué ciudad Se jugará La cuadragésima Tercera Olimpiada De Ajedrez? Si no sabe La respuesta Igual puede participar Dando un me gusta Y un compartir En la página De Facebook Arroba Diarios De Ajedrez Nuestras vías De comunicación Por Whatsapp 11-55-77-1192 Por teléfono 4819-9494 O 9495 Por Twitter Arroba Ajedrez Caichés Y por Facebook Arroba Diarios De Ajedrez Entonces Los oyentes Hoy Reitero la pregunta Tienen que decirnos ¿Cuáles son Los límites Fronterizos De la República De Georgia? ¿Y en qué ciudad Se jugará La cuadragésima Tercera Olimpiada De Ajedrez? Muy bien Nos ponemos en marcha En frente al tablero Son las 20 y 16 Vamos a hablar El palmaré De Gapindasvili Es impresionante Campeona mundial Durante 16 años Como dijo Alfredo Entre 1962 Y 1978 Participó En 12 olimpiadas De ajedrez En las que ganó 11 medallas de oro Por equipo Obviamente Y 9 individuales Nadie puede repetir Algo así En 1970 En 1978 Como dijimos también Se adelantó A Susan Polgar Y logró El título De gran maestro masculino Que como sabemos Tiene ese carácter De vitalicio Pero para dar Una semblanza Sobre Nona Gaspindasvili Hoy vamos a conversar Con nuestro amigo Nuestro corresponsal Que vive en Holanda Estoy hablando De Ever Pérez García ¿Qué tal Ever ¿Cómo te va? Te saludamos De aquí de Buenos Aires Con 19 grados De temperatura Preguntémosle Cómo está el tiempo Allá ¿No? Buenas noches Bueno El tiempo Ayer fue su cumpleaños Número 77 Esta jenicista Fantástica Que a los 21 años Logró el título De campeona mundial ¿Qué recordás? ¿Qué tenés Para contarnos Sobre Nona? Bueno En primer lugar Es un gran placer Poder homenajear A una figura Tan prestigiosa Como lo ha sido Nona En toda su carrera Y con ese Impresionante Palmares Que tiene Personalmente La he visto Aquí en Holanda Pero desgraciadamente No pude hablar Con ella Porque estaba Muy muy Ocupada En esos momentos Y bueno No se dio La ocasión Pero sí Yo estoy Muy ligado A Nona Gaprindashvili Emocionalmente ¿Por qué? Porque Mi madre Fue quien Me introdujo A mí Al ajedrez Y precisamente A comienzos De los años 60 Mi madre Nona Gaprindashvili Era una figura Inmensa Inmensa Después de la Segunda Guerra Mundial Al lograr Justamente En esos momentos El título El título mundial Y demostrar Que ella podía Competir también Con los hombres De igual Igual Y para mi madre Se transformó De inmediato En una heroína Así que yo En mis comienzos Ya comencé A ver partidas De Nona Gaprindashvili Y disfrutaba Analizándola ¿No? También las analicé Con compañeros De mi club nacional De Montevideo Así que Eso ya me ligó Mucho A ella Pero en los años 70 Con mi Gran amigo El inolvidable Ingeniero Y maestro De ajedrez Moisés Estudio Enesqui Sí Estudiábamos La defensa Moderna Ajá Y para Moisés De Nona Era una de las Mejores referentes Porque Ella seguía La escuela Georgiana Que era muy buena Que estaba En esos momentos Liderada Por Wuyuti Gurgelitze Ajá Y también Por Javani Que era Un Chico Vani Chico Vani Ajá Un maestro Muy fuerte Y especialista En la defensa Moderna Y Nona La jugaba Fantásticamente Así que Incluso Hoy en día Porque hace Dos años En el 2016 Salí editado Un libro Del húngaro Tibor Karolchi Que es un maestro Internacional Y bueno Y yo me estoy Todavía deleitando Mirando partidas De Nona Pensando que Bueno Nona viene de una Cuna georgiana Como decís Donde allá hay una fuerte Tradición Como se ha contado En este programa Como consecuencia La reina Tamara Que impuso Que la dote Nupciana Incluyera de regalo Un juego Un tablero de ajedrez Para la mujer Y por eso No es extraño Que las georgianas Sean tan buenas Jugando En los años 60 70 Hubo una figura En el mundo De ajedrez Llamado Bobby Fischer No sé Si alguna vez Lo escuchaste Nombrar Como no Como no Y era un hombre Que en verdad Este Él obviamente Se sentía Que iba a ser campeón Del mundo Desde joven Pero no tenía Un gran afecto Para jugar Con mujeres Él consideraba Que no había mujer Capaz de ganarle Que incluso podía Entregarle alguna pieza De ventaja ¿Sabés algo de eso De alguna historia De él? Sí Sí Cómo no Hubo una famosa Entrevista En 1962 Creo que fue Un Fischer Muy joven Naturalmente Inexperto Un poco Sin tacto En esos momentos Bueno El machismo Era muy Muy fuerte Muy fuerte Y Fischer No se quedó Atrás en eso Desgraciadamente Él decía Que le podía Dar un caballo De ventaja Y jugar un match Y ganarle a Nona En realidad Era imposible Eso Y los rusos Dijeron Bueno Ya que usted Dice eso Nosotros estamos Dispuestos A organizar un match Por supuesto El match Nunca se hizo Y yo estoy convencido Que hubiera Perdido Todas las partidas Claro Me parece fantástico ¿Alguna otra anécdota Que te quede? Porque ahí De esa misma Que estás contando Sé que Mijail Tal Que fue otro Ex campeón mundial Decía Bueno Si puede ser Que Fischer Gane Pero un caballo Es un caballo ¿No? Como diciendo No es tanto No, no, no Es prácticamente Imposible Además El Fischer De esos momentos No era el Fischer Del año 72 Claro O sea O sea Que Yo no lo creo Que hubiera podido Lograrlo Además Nona Demostró Y tú te nombras A Tal Tal era uno De sus ídolos Y tuvo Nona También el honor De vencerlo Y vencerlo En partidas Exacto Vencer a Tal Date cuenta Lo que es Lo que hablaba Obviamente Obviamente Bueno Y ella Sí Sí Dime tú No, no, bueno Que queríamos agradecerte El espacio dedicado Y este recuerdo Que tenías Hacia Nona Porque bueno Con esto queríamos Rinder un pequeño tributo Alguien que ayer Cumplió 77 años Y sigue siendo mencionada Por su pasado Por su trayectoria En el ajedrez Incluso La Federación Internacional Ha puesto que Uno de los premios Lleva el nombre de ella Cuando se realizan Las Olimpiadas de ajedrez La Copa Femenina Sí Sí, sí Y con todo mérito Con todo mérito Porque ya te digo La actuación de Nona Marcó la verdadera revolución El comienzo Después las Polgars Hicieron algo fantástico Pero Nona Gaprindashvili Ganando su primer título De gran maestro A nivel masculino Fue Es Y será siempre Una figura legendaria Además Quiero señalar La nobleza De Nona Que llegó A elogiar A Robert Fisher A Bobby Fisher Que había dicho Esas cosas Sobre ella Y llegó Elogiado Y considerado Que era Uno de los mejores Del mundo Porque Nona Nunca se animó A decir Quién era El más grande De todos Dijo No, eso es injusto Y yo no lo digo Para mí Para mí Todos los grandes Ajedrecistas Les tengo Les tengo respeto Y entre los diez De ellos Estaba Robert Fisher Me parece Me parece muy bien Con esto ponemos Un punto final Al tributo de hoy Te mandamos un abrazo Desde aquí Y seguramente El viernes que viene Saldremos con alguna nueva efeméride Bueno Estoy siempre a las órdenes Y muy agradecido Por esta oportunidad De poder Dialogar con ustedes Y hacer estas notas Gracias Muchas gracias Saludos Saludos Buenas noches Buenas noches Si querés aprender A jugar Al ajedrez Y estudiar Con los mejores Inscrevisión En la Escuela Deportiva Al ajedrez De Club Obras Clases En nivel Básico Intermedio Y avanzado Instituto Obras Educativo Avenida Libertador 7395 Azerbaiyán La Tierra del Fuego Junto al ajedrez Más de 15 siglos En los que El milenario juego Forma parte De la cultura Y costumbres De esa sociedad Restaurante Dobartec En San Telmo Comidas y bebidas Croatas Guilas Estrubles salados Dulces Y otras especialidades Dobartec Lo espera En la avenida San Juan 548 Reservas Al 4307 5235 O por mail Comidas Croatas Arroba Gmail Punto Com El ajedrez Que llena A pensar Frente al tablero Un programa Para descubrir El milenario Juego De manera Amiga Y atrayente 2026 Sigue frente al tablero Segundo bloque En nuestro programa Dedicado ahora Al ajedrez Educativo Vamos a Conversar Ahora con Luis Blasco De la Cruz Creador de Castel Project Castel Project Es un proyecto De Erasmus Plus Que se inició En el año 2014 Simultáneamente En Italia Alemania Y España Tiene una dotación De 243 mil euros Y el reconocimiento De ser el proyecto De ajedrez educativo Más grande De Europa Vamos a hablar Con su creador Como dijimos Luis Blasco De la Cruz Que además Es director De la Academia De Ajedrez De Madrid Es árbitro Internacional De Ajedrez Organizador De certámenes Internacionales Y miembro De la Comisión De Ajedrez Y Educación De la Comunidad Europea De Ajedrez Luis Blasco Te saluda Carlos Hilardo Desde Buenos Aires De frente al tablero Me acompañan Alfredo Tabakman Y Andrés Prestileo Hola Saludos Saludos Con el árbitro De Madrid ¿Cómo estáis? Bien Acá con un poco De frío Más o menos Con lluvia También 19 grados Con mucha humedad Mucha humedad ¿Y allá? Bueno Aquí nos ha venido Un invierno Inesperado La verdad que En la zona Donde nosotros Vivimos Hay ahora mismo Un grado Solo de temperatura Y para ser mayo Hace muchísimo frío Pero bueno Estamos bien Estamos bien Gracias a Dios Un grado Sí Recién salimos a aire Con un amigo tuyo Creo que jugaste Jerez Postal Eber Pérez García Y contaba que en Holanda También estaba muy fresco Con 15 grados Bueno Ayer en el partido De Atlético de Madrid Y Arsenal Se veía gente Bastante abrigada Luis Te hemos convocado No para hablar de fútbol Sino para hablar de ajedrez Para hablar de ajedrez educativo Para que nos informe Porque parece que Acá no nos enteramos Que en Madrid Existe el ajedrez educativo Y te queremos felicitar Por este proyecto Castle Project Si nos puedes contar Un poco Cómo se inició esto Cómo es que ha tenido Una dotación Un aporte tan alto De 240 y tantos mil euros Apoyando este proyecto ¿Nos puedes contar Cómo nació todo esto? Pues sí Pues sí Por supuesto Realmente Cuando surge un proyecto De Almud Plus Siempre tienen que haber Varios países Y bueno Pues yo creo que El principal Valedor de todo esto Y uno de los De los europeos O de los países europeos Más importantes En todo esto Es Italia Con Alessandro Dominici A la cabeza Y bueno Pues la verdad Que entre él Yo Y Alemania En este caso Con Estefan Dobler Y otras personas Pues empezamos Un poco Con todo este proyecto Un proyecto En el cual Pues hay que Relectar muchísimo Hay que preparar Muchísima información Y un proyecto En el cual Pues cada Cada persona Digamos Es coordinador De su país Y bueno Pues en este caso Alessandro Dominici Además de ser El coordinador general Pues era también El coordinador en Italia Estefan Dobler En Alemania Junto con Walter Rettler Y en España Pues he estado Un poco Representando todo El proyecto Yo junto con El Club Ajax 64 Villalba Que yo creo que Eso es Es importante Todo este tipo De proyectos Pues son proyectos Europeos Surgen de Fondos públicos Y por supuesto Hay que justificar Absolutamente Todo lo que se realiza Y bueno Pues realizando Tareas Evidentemente Interesantes Para la sociedad En este caso Castle Project Está basado En la formación Del profesorado Y bueno Pues como vosotros Bien decir Probablemente sea El proyecto Más grande A nivel europeo Ya que se ha realizado En tres países Simultáneamente En Italia En España Y en Alemania Hubo una prueba Piloto Que duró tres años Del 2014 Al 2017 Donde ocupó Cursos de primaria De primero A quinto grado En varios colegios De la comunidad De Madrid Y también De Valenciana Y ahora Como que bueno Se puede ir pidiendo De otras instituciones Educativas Que pidan Este proyecto Ahora ¿Por qué 240 mil euros? ¿Por qué salió Ese aporte? ¿Quién fija Ese valor Y dice Este proyecto ¿Cuándo vale esto? ¿Cómo nació esa idea? Inicialmente Las aportaciones Se solicitan A la Unión Europea Y en nuestro caso Pues la verdad Que creo que Que la Unión Europea Ha dado una valoración Buenísima Se solicitaron 246 mil euros La Unión Europea Nos concedió El 100% De la financiación Y bueno Ahí yo creo Que todo el mérito Lo tiene Alessandro Que fue la persona Que se encargó De la redacción En ese sentido De la parte económica Porque es lo más importante Un proyecto Educativo Sin dinero Es muy difícil De llevar a cabo Y bueno Pues la verdad Que al final Ha sido recompensado Con una señal De buenas prácticas Es decir A todas las personas Que entren En el enlace De la Unión Europea Verán que estamos Distinguidos Con una estrella De buenas prácticas Como proyecto ejemplar Utilizando el ajedrez Como herramienta Al final Ese dinero ¿Para qué se ha utilizado? Pues para Principalmente Formación Del profesorado Para la creación De una plataforma De ajedrez Para niños Que se llama El ajedrez De Víctor Víctor Unos resultados Muy buenos A nivel educativo Me interesa Preguntarte Justamente esto A propósito De lo que decías De los resultados ¿Cómo los han medido? Contanos un poquito Sobre esto Bueno A la hora de realizar La investigación Se ha realizado Junto con un grupo De control Es decir Se han seleccionado Diversos cursos Que tenían ajedrez Diversos cursos Que no Y lo que se ha hecho Es durante tres años Realizar una comparativa De resultados ¿No? Cómo rendían Esos niños En matemáticas En comprensión lectora En comportamiento Con otros compañeros En comportamiento Con su familia Con profesores Si mejoraban En aspectos De algún tipo Intelectual En ningún caso Lo que se ha valorado Es si esos niños Jugaban mejor O peor Al ajedrez Que yo creo Que eso es lo más importante ¿No? Yo creo que mucha gente Está equivocando El concepto De ajedrez educativo Y se está dedicando A competir Y la competición Que nosotros Sepamos de momento En ningún momento Ha sido avalada Por ninguna universidad Como que sea Necesaria Lo que es Positivo Para los niños Y para cualquier persona Es la práctica De la ajedrez Luis ¿Cuál es la edad Más o menos promedio De los chicos Con los cuales Estuviste trabajando Y se puede saber También Su clase social ¿De dónde provienen? Por supuesto Bueno Inicialmente El proyecto piloto Se ha realizado Desde primero De primaria Hasta sexto Quinto o sexto Y ahí las edades Orfilas Me parece Si no recuerdo mal Desde seis Hasta once Años aproximadamente Realmente La parte de ajedrez Y psicomotricidad Que es la más importante Del proyecto Yo creo que es la más novedosa Y la más Interesante Para los centros escolares Se puede impartir Desde infantil Y bueno Yo creo que esa parte Es fundamental Luego tenemos Otras partes del proyecto Que han sido Pues la parte Que se trabaja con TIC Con tecnologías La parte que trabaja Pues todo lo que es La capacidad de atención La concentración Todos esos puntos Que muchas veces Están relacionados Con el TDAH Y bueno Realmente Se ha demostrado Que cuanto más mayores Son los niños Los beneficios Son mejores Simplemente Porque entienden Mejor Que es el ajedrez Y entienden mejor Que les ayuda En muchísimas competencias Diarias Es decir Ya no es un tema De que te guste o no te guste Ganes o no ganes Sino que te das cuenta De que al participar Y al practicar ajedrez Pues mejoras En determinadas habilidades Tengo una duda Luis Escuchándote ¿Cómo se comportaron Los docentes Cuando alguien llega Y le dice Bueno Hay que incorporar esto A tu aula A tu enseñanza En tu currículum Ahora tenés que dedicarte También a enseñar ajedrez ¿Cómo se han comportado Los docentes Ante esa orden Supongo De parte del director Que había que agregar Una hora de ajedrez En el aula? Bueno La primera respuesta Que siempre nos hemos encontrado Ha sido un rechazo absoluto Porque claro Como nunca se ha explicado Realmente Al docente Que lo que tiene que introducir Es ajedrez educativo Pues el docente Lo primero que piensa Es Hombre Ahora voy a tener que estudiar Apertura Mediojuego Finales Apertura española La clavada Táctica Es decir Un montón de cosas Que los docentes No tienen por qué saber De primeras Y eso les obliga A una formación Yo creo que Demasiado elevada Para la gran cantidad De trabajo Que ya tienen de por sí Los docentes Cuando se les explica Que realmente Ellos lo que van a hacer Lo que van a hacer Es una especie De taller de iniciación Y que ellos van a ser El germen Que introduzca el ajedrez En el colegio Para luego Evidentemente Los profesionales del ajedrez Continuar con esa tarea Yo creo que se lo toman De otra manera Y sobre todo Cuando ven Que el ajedrez Les es útil Pues para conseguir Calmar a los niños Para conseguir Respetar el silencio Respetar el turno De juego Es decir Hay una serie de cosas Que es evidente Que el ajedrez Les ayuda Siempre y cuando El profesor Sepa cómo aplicarlo Luis te voy a pedir Un poquito de paciencia Si nos esperas Unos minutitos Vendemos unos avisos Y seguimos con esta charla Por supuesto Me parece muy bien Por supuesto Créditos Grandi Decreto 14 Barra 12 Por descuento de haberes Para el personal De las Fuerzas Armadas Y de Seguridad Prefectura Gendarmería Policía Federal PSA Y Servicio Penitenciario Federal Comuníquese al 6370 397000 O al 15 3690 4753 Por correo A créditos Grandi Grandi con doble N Y al final Arroba Hotmail Punto com Punto ar Ruival La empresa Que más sabe de juegos Te invita a descubrir Por qué el ajedrez Es un juego fácil Y entretenido Jugar al ajedrez Con Ruival Ruival Juegos Para la familia Si te gusta el ajedrez Prendete a Radio Cultura 97.9 Frente al Tablero Junto a Carlos Y Lardo Te contamos Grandes historias 20 y 38 Seguimos con un bloque De Frente al Tablero Estamos hablando Con Luis Blasco De La Cruz Es el director De Castle Project Un proyecto de Rambus Plus Que ha tenido El reconocimiento De ser el proyecto De la jerez Educativa Más grande de Europa Mi amigo Alfredo Te quería hacer Una pregunta Fuera de estos temas A ver si estás listo Luis Luis ¿Conoces la Argentina? ¿Estuviste alguna vez En Buenos Aires? Pues no Porque curiosamente Aparte de mi labor docente Soy árbitro internacional Pero todas las olimpiadas Que me tocaba arbitrar Sino precisamente En Europa Y no lo conozco No tengo el placer Me parece muy bien Yo le estaba diciendo Yo que creía Que no era así Una cuestión Que quería hablar contigo Luis Se habla mucho Acá En el ámbito Del ajedrez Que el tal El Club Magic de Extremadura Como que es uno De los más grandes Centros De aplicaciones sociales Que tiene el ajedrez Pero no nos podemos Olvidar entonces Lo que está haciendo El Club 64 Villalba Vos sos presidente De ahí Pues sí Por supuesto Nosotros siempre Hemos pensado Que el Club Magic de Extremadura Es el club Referente En el apartado Social y terapéutico Eso está muy claro Pero probablemente En el apartado Educativo De habla hispana Pues el club Más importante Sea el nuestro Es decir Es el único club Que tiene un proyecto De esta índole aprobado Y luego aparte Pues nosotros También tenemos Nuestros proyectos De TDAH Alzheimer y demás Al menos en nuestro país Yo creo que somos Un referente Y esperamos serlo Y poder colaborar Con todo el mundo Igual que en Italia Por ejemplo Y en cierta parte De Europa Hay que reconocer De un trabajo Que está haciendo El Cine Bianco Colalesando a la cabeza Y bueno Somos clubes Que yo creo Que estamos trabajando Las dos vertientes Que yo creo Que es lo más importante La parte de la competición Y la parte de la educación Yo creo que es importante Resaltar Que no es lo mismo De la agencia educativa De la agencia de competición Para nada Y por eso Ustedes detectan Cuando un chico Tiene un talento Para jugar Y hay entonces Un tratamiento diferente Claro Yo creo que lo más importante Es saber Que necesidad Tienen los niños Cuando vienen A un club de ajedrez Si lo que buscan Es jugar bien En ajedrez Y mejorar O si lo que tienen Es un problema De otro tipo Mejorar en matemáticas Problemas con TDAH Con Asperger Con comportamiento social Es decir Yo creo que Lo más importante Siempre es que El monitor de ajedrez Detecte Porque está ese niño allí Que es lo que quiere conseguir Y tengo una consulta Aquí en Argentina ¿Alguien puede Imitar o copiar El tema este De Castor Project? ¿Se puede traer Este proyecto Para Argentina? ¿Algún docente? ¿Alguna escuela de aquí? ¿Puede tomar Los trabajos Que han hecho ustedes Para darle A los profesores Este tipo de enseñanza? ¿Propararlos Para enseñar El ajedrez educativo? Por supuesto Nos encantaría Muchísimo Que nos contacten Todos los profesores Que lo deseen En la página web De castelproject.eu Están los correos De todos los coordinadores Está el correo Del proyecto Está el correo Del profesorado Absolutamente todo Para que podamos Enviarles información Y para que puedan Intentar Llevar el proyecto allí Para nosotros Sería todo un placer Y un orgullo Que un proyecto Europeo Cruzara el Atlántico Y también Se pudiera Implementar allí Luis Allí Bueno Mencionabas Que este proyecto Se lleva adelante En tres países En Europa ¿Involucra Mucha gente? Muchísima gente Ya de primeras Por ejemplo Pues Por ejemplo Solamente en España Está el Club Jadrez 64 Villalba Pero además Está la Dirección General De Educación De la Comunidad de Madrid Más los centros escolares En Italia Está el Club Alfieri Bianco Más los colegios Los centros escolares Y principalmente La Universidad de Turín Que se ha encargado Del estudio Y igualmente En Alemania ¿No? En Alemania Tenemos un club Que tiene difícil pronunciación Y un montón de colegios Igual Y luego apartemos Claro En cada colegio Todos los niños Que han estado recibiendo Clases del proyecto ¿No? Yo creo que calculamos Que hay aproximadamente Solamente en la parte piloto Unos mil novecientos Si no es de Bordomar Luis ¿Cuál es el objetivo Que tiene Castle Project Con esto de incluir El ajedrez educativo Incluir el ajedrez En el aula ¿Hacia dónde apuntan? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo Está muy claro Yo creo que No es conseguir Mayor número de federados Sino conseguir Mayor número De practicantes De nuestro deporte Mayor número De conocedores De nuestro deporte Y que realmente Pues sea el profesorado El que introduzca el ajedrez A nivel más básico En el colegio Si ahora mismo Cuando introducimos El ajedrez Como asignatura Extraescolar Pues se suelen apuntar Los niños que conocen El ajedrez Los que quieren ver Que es y demás La ventaja que vamos a tener Cuando esto de verdad Este implantado Va a ser que Al haber introducido El germen El profesor Muchísimos más niños Van a ir a nuestra escolar Con lo cual Todo este proyecto Que muchos docentes De ajedrez Muchos monitores Entrenadores Lo han visto Como un peligro Para su trabajo Todo lo contrario Va a ser una potenciación De su clientela Porque no va a haber Mucha más gente Que conozca el ajedrez Y vos como monitor ¿Qué beneficios ves En los chicos Después que empiezan Con esta práctica El ajedrez educativo? Bueno, principalmente Que se les enseña a pensar Es decir Si tú ya desde pequeño En lugar de enseñar El movimiento de las piezas El alfil, la torre Les enseñan la diagonal En la fila En la columna Si en lugar de enseñarle Que primero juegan blancas Y después juegan negra Se les enseña la espera El turno de juego La paciencia Entonces ese tipo de enseñanzas Les van a ser útiles Para cualquier cosa No solo para el ajedrez Y yo creo que eso Es lo más importante Que lo que se les enseña A los niños Les cuelga en su vida diaria Para todo No únicamente Para jugar al ajedrez Luis, podríamos estar Hablando horas Sé que en España Van a ser cerca De las 2 de la mañana Ya debe ser La 1.45 Creo que ha sido Demasiado gentil Con nosotros La paciencia De escucharme Y de responder Cada una de nuestras preguntas Como te había anticipado En la semana Esto creo que ha sido La avanzada ¿No? El desembarco De poder comenzar Y comentar Aquí en la Argentina Sobre lo que es Castle Project Queríamos, bueno Poder conversar contigo Conocer esto Y ojalá Podemos repetirlo En breve Y contarnos Nuevas experiencias Y nuevos pasos Y nuevos sueños Que tienen Con este proyecto Del ajedrez Educativo En Madrid Por supuesto Para mí ha sido Todo un honor Y un privilegio Tengo buenos amigos En Argentina Y me encantará Estar con vosotros De nuevo Simplemente recordar Que tenemos Un congreso Muy importante Internacional Los días 25 26 y 27 de mayo En Madrid Que se llama Madrid Church Conference Y que bueno Que cualquier persona Que esté interesada En el ajedrez educativo Y venga para España En esos días Está invitado a asistir Y a aprender Porque yo creo que todos Tenemos que aprender Cada día Algo nuevo Dentro de lo que es El ajedrez educativo Acá se anotan varios Y quieren ir hasta el Centro Territorial De Innovación Información Madrid Sur Esto es la avenida De La Mancha 2 Ahí se va a hacer Segunda edición De Madrid Church Conference Los días 25 26 y 27 De este mes Luis Te mandamos un abrazo Muy grande Y quedamos entonces En breve Volver a conversar Y conocer nuevos avances De este proyecto Fantástico Un abrazo para vosotros También Y que paséis Buen fin de semana Gracias amigo Gusto Adiós Con esta cortina De Enrique Bueno Villegas Pianista argentino De Jazz Presentamos la columna De Prestileo Andrés Prestileo Hoy dedicada A Ray Sugar Si Si Completable Hay otro Ray Sugar También Célebre En lo mismo Actividad Este Si En este espacio En el que hacemos Un pequeño intervalo En la vida Del ajedrez Hasta aquí No habíamos Incursionado en el deporte Pero El ajedrez es un deporte Siendo que el ajedrez Es un deporte Aviso que el viernes Que viene Vamos a tener A los dos mejores jugadores De la Argentina Diego Flores Y Sandro Mareco Van a visitar Los estudios A la radio Así que vamos a preguntarles Si el ajedrez es un deporte Bueno Buena pregunta Buena pregunta Y obviamente lo amerita Porque Bueno Ayer Justamente Se cumplió El Aniversario Número 97 Del nacimiento De una de los De las figuras deportivas Más grandes de la historia Sin exagerar Nació como Welker Smith Jr Con ese nombre No decimos nada Ahora Si decimos Es el nombre Con el que se lo conoció Y si lo conoce hasta hoy Por supuesto Todos lo van a reconocer Sobre todo Aquellos a los que Nos gusta el oxido Entre los cuales Estamos creo que los tres ¿No es cierto? Bueno Nació Decíamos hace El 3 de mayo De 1921 En la localidad De Eli Georgia En el sudoeste De Estados Unidos Pese a que En su autobiografía Figura que vino al mundo En Detroit Michigan El récord De Sugar Ray Miró De una época Como la actual En la que los boxeadores Desarrollan una actividad Mucho menos Expuesta ¿No? Es escalofriante Según El sitio BoxRec Que es el más Prestigioso En registros De récords Boxísticos Totalizó 201 peleas En el campo profesional Porque Aproximadamente La mitad Ya llevaba Entre los amateurs De las cuales Ganó 174 109 por knockout Perdió 19 veces Una vez por knockout Empató 6 Y dos peleas Quedaron sin decisión Pero los números Sabemos que en deporte No son suficientes Para hablar de De las cualidades Y el talento De un deportista Sugar Ray Peleó como Welter Como peso meriano Y en su declive Como medio pesado Como una técnica Extraordinaria Y una pegada Muy dura Y además Tenía carisma Dentro y fuera De récord también En el que Tenía buenas dotes Como cantante Y bailarín Y bailarín Completo Completo Bailarín también Era el ejemplo de récord De un talentoso Absoluto ¿No? Devotó el 4 de octubre De 1940 En el campo profesional Con una victoria En el Madison Square Garden Y cerró su campaña Un cuarto de siglo después El 10 de noviembre De 1965 Después de un último tiempo De un declive Pronunciado Ya con 44 años En medio En esos 25 años Protagonizó muchísimas batallas Con victorias memorables Ante rivales De primer nivel En esa época Pero quizá Ninguna rivalidad Fue tan grande Como la que sostuvo Con Jake La Mota Creo que todos Hemos visto La película Toro Salvaje Con la maestra Dirigida en blanco y negro Por Martin Scorsese Y en la que Robert De Niro Encarnaba Jake La Mota Bueno Seis veces pelearon En total Seis veces Entre 1942 Y 1951 De las seis veces Robinson ganó Cinco Y perdió una sola Que fue la vez En que perdió El invicto Sugar Ray Y además La Mota La tiró varias veces Cosa que no lograron Muchos Lo derribó Unas cuantas veces Le ganó La segunda vez Que se enfrentaron En Detroit Sugar fue campeón Mundial Welter Desde el 46 Hasta el 51 Y mediano Desde el 1951 Después Se retiró Y volvió A boxear Y recuperó El título De peso medio En 1955 En 1990 Su nombre Se inscribió En el Salón Internacional De la Fama Del boxeo En el que hay Cuatro argentinos Y si nos ponemos A pensar un poco Vamos a adivinar Carlos Monzón Pascual Pérez Víctor Galíndez Y Nicolino Loche Justamente Monzón Entra en la discusión De los Que saben El boxeo Sobre quien fue El más grande Peso medio De la historia ¿No? Le discute un poco Junto con Marvin Hagler Si se quiere ¿No? Son los tres Nombres que son grandes 14 defensas De Monzón Del título Claro Son los récord Que Marvin Hagler No logró superar Pero si después Más adelante Se quebró Pero Yuvar Ray Está en buscar Un escalón En una discusión Un poco más grande Para muchos Es el mayor boxeador De todos los tiempos Así lo señalaron Bueno la revista Si gente que se ha comunicado Por whatsapp Por suerte Tuvimos casi 50 Ollentes Que les interesa El premio Y por supuesto Responden correctamente A nuestra conseña Y a nombre de algunos de ellos Diego Langoni Marco Palazzo Iri Pérez Ricard Algunos de ellos Nos ponen contentos Como nos quedamos En el programa Quiero antes del cierre Decir Se está jugando Campeoto Mundial Femenino De ajedrez Con 200.000 dólares En premio Son dos chinas Las que lo están disputando La actual campeona Xingui Y la desafiante Que se llama Xun Wenzhou Difícil de pronunciar Esta se jugó en Shanghai Esa mejor de 10 partidas La primera se jugó ayer Y fue empate En el ciclo de Javier de Ushuaia Se está jugando La final del campeonato Argentino Femenino Superior Es la edición número 71 Hay 10 jugadoras Faltan las dos mejores del ranking Claudia Mún y Carolina Luján Que ya están clasificadas Cumplidas tres ruedas La que manda Es Florencia Fernández Que tiene dos puntos y medio Sobre tres posibles Siguen a Yeren Martínez Y Maísa Mejanqui Y Milagros Grisi Con dos Esta campeona Más la campeona del año pasado Florencia Fernández Y las tres mejores del ranking Van a representar a la Argentina En la Olimpiada Que se jugará En Georgia No voy a decir la ciudad Porque está Es parte de la pregunta De la pregunta Y Que más me queda para decir Que se viene En la semifinal El campeonato argentino superior Con 75 mil pesos En premio Del 19 al 27 de mayo Esto va a ser En el club argentino Nombrar que se jugó El Mundial Sub 2300 En Italia En Cerdeña Sub 2300 Es el puntaje de los jugadores Fueron 45 participantes De 21 países De la Argentina Viajaron 4 El ganador fue un indio Sin Arbinder Que hizo 7 puntos El mejor argentino Marcelo Ibar Que compartió El 9º lugar Con 5 y medio Este Y después está Herman Roman Que fue 24º Con 4 y medio Juan Marzón El 27º con 4 y medio También Y Pablo López 45 con 1 punto Por último El IRT Que se está jugando En Murphy Santa Fe Esto va a ser Para la categoría Sub 2700 Sub 2700 2000 y 2300 Los días 9 y 10 de junio Auspiciaron Frente al tablero Queen International Ospat La obra social Del personal De la actividad Del turf Club Obras AGDES Acervallán Restaurante Dovartec En San Telmo Créditos Grammy Y Rival Juegos Para la familia Alfredo A ver La consigna Falta la respuesta La pregunta decía Cuáles son Los límites Fronterizos De la República La República De Georgia Y en qué ciudad Se jugará La 43ª Olimpiada De AGDES Bueno Los límites Son Rusia Acervallán Armenia Y Turquía La sede La sede Va a ser Batumi Que a partir Del 23 de septiembre Va a recibir La 43ª Olimpiada De AGDES Una competencia Que reúne Más de 150 países Argentina va con Equipo masculino Y femenino Señores Desclemo Rapidito Saquemos un papel A ver quién es El ganador 12 12 Busca acá Rapidito Patricia Hugo Patricia Hugo Felicitaciones Tiene que pasar El próximo viernes Entre las 20 y las 21 Aquí por Guido 1566 La sede FM Cultura A retirar Sus juegos De ajedrez Gentileza De Ruibal Amigos Nos vemos el viernes Que viene Con más Frente al Cablero Buenas noches Hasta el viernes Este es el final De la partida La seguimos En 7 días Frente al Cablero Con Carlos Hilargo Por Radio Cultura Novena El 7.9